Perder a un hijo es una tragedia y lo que ha pasado con esta chiquitita de la que le vamos a contar en Santa Cruz ha fallecido víctima de la asfixia de un incendio, hubo un héroe que intentó salvarla pero lamentablemente ya perdió la vida. Ya cuando escuché a los niños gritando auxilio, auxilio, vecino, se está ardiendo en mi casa, entonces como sea me salí. La división departamental de bomberos ha considerado este lugar en donde se puede observar un incendio tipo estructural. Con esa manguera que ve ahí, con eso pudimos meterla para arriba para que salgan las niñas de allá arriba con la escalera. ¿Cuántas niñas eran? Son tres niñas, una enfermita que es así paralítica, ella no puede hablar ni caminar ni nada. Esa fue la pena de nosotros, digamos, y ya está así toda quemada, todo su cuerpecito quemado. La han llevado creo ahorita al buen asaludo. En una habitación del tercer piso, en una habitación que es ocupada como un dormitorio, daños materiales son de consideración, daños personales. Tenemos presumiblemente un niño se ha intoxicado, que es de caso especial. ¿Qué fue lo que ocasionó el incendio? Sí, se presume, se presume que puede ser por un cortocircuito. Un cortocircuito, una vela, está todavía en investigación que pudo haber ocasionado este incendio. Muestren mis imágenes, por favor, señor director, de este joven que ha intentado salvar a esta pequeña. Ahí usted está viendo, se llama Sergio. Sergio, ha arriesgado su vida ingresando al lugar que estaba lleno de humo. Lamentablemente no pudo salvar a la pequeña porque la pequeña murió asfixiada. Y él casi también, casi se nos va. Ha arriesgado realmente su vida para poder sacar a esta pequeñita de este lugar que estaba envuelto en llamas. Entonces, ¿qué estás con Sergio Marupa? Por favor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Queremos escucharte. Miriam, buenas noches. Buenas noches a todo el país. Así nos encontramos con, yo diría, un héroe sin capa. Porque él no tiene superhéroes. Lo que tiene es mucho valor, muchas agallas, mucha, mucha fortaleza y voluntad para ayudar a la gente. Sergio tiene 18 años de edad. Él fue quien ingresó a la casa cuando pasaba a recoger a sus sobrinos al kinder. Por favor, contanos cómo sucedió esto, querido Sergio. Bueno, yo pasaba a recoger a mis sobrinos al kinder y cuando había una niña pidiendo ayuda, y inmediatamente corrí arriba y estaba ardiendo en su cuarto y me pedía que la saque a la niña de ahí adentro. Y primero saqué a una y fui por la otra, no podía, fui, me eché agua en el cuerpo, me saqué mi polera y me la puse así mojada. Y así pude entrar a sacarla, pero ya estaba ella ahí, ya estaba quemada, ya estaba mal. Qué terrible lo que estamos escuchando. Sergio, ¿cómo estás? Miriam te habla. Lo que tú has hecho, lo que tú has hecho es muy, tiene un valor increíble, ¿sabes? Poner en riesgo tu vida, tratar de salvar a una pequeñita, pero uno a veces no se imagina, ¿no? Lo que puede pasar y lo primero que causa justamente parte de este decaimiento antes del fallecimiento es justamente el humo, ¿no es cierto? Me imagino que en el lugar no solamente había fuego, había demasiado humo. Sí, había demasiado humo porque el cuarto estaba lleno de humo, no se podía ver nada. Así, yo entré tapado a tratar a la niña y hice lo que pude, ¿no? Pero gracias a Dios no pasó nada, a mí no me pasó nada, pero me caí, estaba subiendo con los baldes para apagar el fuego y me caí sobre la escalera, me he golpeado, pero estoy un poco bien, aunque me duele igual. Sergio, nuevamente nosotros queremos agradecerte por todo ese esfuerzo que tú has realizado para poder tal vez salvar la vida de esta pequeñita. ¿Tú sabías que, qué es lo que pasó con los padres? ¿No se encontraban en este lugar para poder tal vez evacuar a la familia? No, no se encontraban ahí su padre. La niña salió llorando afuera, me pedía que la ayude, por favor, a su hermanita a sacarla. Bueno, yo fui, corrí, hice todo lo posible, saqué a una primero, a la menor, y de ahí fui a sacar a la otra. Después llegaron sus padres y les pedí que pasó todo eso. Sergio, definitivamente son momentos en los cuales uno no piensa mucho, más que todo actúa. Sin embargo, podías haber perdido la vida en esta hazaña que has realizado. ¿Cómo ha sido el encuentro después con los padres de la niña? Preguntablemente uno ha fallecido, pero has hablado con ellos, dando las gracias. No sé en qué ha quedado, ¿os podés hablar con ellos? Sí, he hablado, me dieron las gracias por todo, lo he acompañado igual a su red donde lo han llevado a la niña y ahí me agradecieron de todo. Y bueno, le dije que no pude hacer nada más que sacarla, no pude sacarla así, pero... Qué desesperación para ti también, Sergio. ¿Tú conocías a esta familia anteriormente? ¿Las has visto? ¿Los has visto antes? ¿Cómo es la familia? Porque tengo entendido que mi papá había salido para buscar trabajo, ¿no es cierto? Es decir, ¿de qué condiciones la familia? Si puedes darnos algún detalle, por favor. Yo la miraba solamente a la niñita así en su ventana, que siempre la miraba cuando iba a recorrer a mi sobrinita al colegio. Siempre la miraba así a ella, era discapacitada porque la miraba cuando saludaba, siempre. Nunca pensé que pasara eso para mí. ¿Y cuántos años tenía la pequeña, por favor? Siete añitos. Siete años. ¿Qué tipo de discapacidad tenía la pequeña? Era, este... no podía hablar, estaba en sillita de rueda, ella no podía hacerlo. Miriam, hay un dato muy importante. Cuando recataste a la segunda niña, las dos niñas te decían que falta una hermanita más. Sí, falta una hermanita más. Ese momento cuando subiste, ¿cómo la encontraste si ella no podía hablar? No, una de las niñas me dijo, hay otra de mi hermanita adentro, a ayudar a sacar. Yo, había mucho humo allá porque estaba ardiendo más, el cuarto estaba adentro. Y ahí me entré, ya la niña estaba, parece que ya estaba. La escuché porque, bueno, ella no podía hablar, pero hacía un cojocito, pero como no pude entrar en ese momento, me salí porque había demasiado humo. Y de ahí me salí y ya cuando entré otra vez, ya no estaba bien. Bueno, Carlos, yo sé que a veces es complicado mirarse a uno mismo, pero normalmente en situaciones complejas tú eres más de actuar, aparentemente sí. ¿Te había pasado ya antes o es la primera vez en tu vida que ves este tipo de temas y decides actuar sin incluso pensar en tu vida? Simplemente una acción en pro del prójimo. Es la primera vez porque, fue mi primera vez que hice eso, porque igual quería hacer todo lo posible para sacar a él. No me importaba una otra cosa, yo quería salvar su vida de las niñas, pero lamentablemente uno no pudo ir, por lo que había mucho fuego adentro. Bueno, Sergio, nuevamente queremos agradecerte por todo ese esfuerzo, por todo ese trabajo que has realizado, incluso poniendo en riesgo tu propia vida. Quisiera, por favor, que le des alguna recomendación a las familias que te están escuchando en este momento para evitar este tipo de siniestros. Que no dejen así a su hijo solo también en la casa, que se piden de su niño porque varios accidentes pasan así. Gracias, 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 Sergio, gracias. Que Dios te bendiga, muchísimas gracias. Bueno, son historias que duelen muchísimo, ¿no es cierto? Gracias a ti, también lo mismo Ailton.